Tres ejecutados y cinco lesionados fue el saldo de un ataque a balazos al interior de un bar ubicado en la colonia Puerta del Sol en Santa Catarina. Cerca de las 20-30 horas de este domingo personal del 911 recibió el reporte del enfrentamiento en el centro nocturno conocido como La Leyenda ubicado en una plaza comercial de la avenida Manuel Ordoñez a la altura de la calle Segunda. Al llegar al lugar, personal de la policía municipal localizó a tres hombres sin vida, además, un adulto identificado como Gustavo, lesionado al interior del local. Al momento de los hechos se realizaba una posada familiar, y al estar en show de un comediante, un comando armado interrumpió la tranquilidad disparando en múltiples ocasiones, así lo relataron los mismos familiares de las víctimas mortales. Además, se informó que varios asistentes trataron de darles alcance a los presuntos, que huyeron a bordo de un vehículo Honda Civic, tipo EvoTaxi, por lo que a lo largo de la avenida Manuel Ordoñez el sonido de detonaciones alarmó a los ciudadanos. Dos lesionados durante el ataque, identificados como Ramón Olvera y Martín López, fueron llevados por sus familiares hasta la clínica 64 del IMSS, ubicada a 500 metros del lugar. Luego de ser estabilizados fueron traslados por paramédicos de la Corporación Jaguares hasta el Hospital Civil. Tan solo 15 minutos después se recibió el reporte de un herido por arma de fuego en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicado en la colonia San Francisco, quien fue trasladado al Hospital de Zona, al igual que otro lesionado que llegó a la clínica municipal de la colonia La Fama. Hasta el momento las autoridades no han logrado establecer las identidades de los asesinados, quienes pasaron como no nombre hasta el anfiteatro del Hospital Universitario. Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizó las indagatorias correspondientes en torno a este crimen. Cabe destacar que el sábado por la tarde, a tan solo dos kilómetros, dos hombres fueron ultimados en el bar El Aguaje.